Por fin, después de casi cuatro años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de Enrique Peña Nieto, el expresidente constitucional, que cuando estaban en el proceso de transición, el presidente Enrique Peña Nieto le confiesa que había sido traicionado. En una entrevista después, en esta misma condición, uno presidente constitucional y el otro presidente electo, le pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador quiénes habían sido y sí le da los nombres, pero esta mañana del 14 de marzo de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador no da nombres de quiénes fueron aquellos y le invita a los medios de comunicación a que investiguen, como su frase hecha, ¿no? Son mirones profesionales y ustedes investiguen, se los dejamos de tarea, prácticamente lo dijo. ¿Quiénes son? Ustedes, queridos suscriptores, pues también está bajo su criterio y su opinión, que es la más importante para nosotros, ¿quiénes fueron aquellos que traicionaron al presidente o expresidente Enrique Peña Nieto?